¡Suscríbete! El Arsenal, que se hace el primero en la clasificación con 4 victorias y solo una derrota. Como local, el Swansea lleva solo 2 victorias en sus últimos 9 partidos, quedando los demás con 3 empates y 4 derrotas, aunque ha conseguido mejores resultados en sus últimos partidos, donde ha jugado como visitante con 3 victorias consecutivas. Por su parte, el Arsenal lleva 15 partidos consecutivos ganando en sus salidas y lleva sin perder sus 7 últimos encuentros, consiguiendo en todos la victoria. Así que, aunque el Swansea no tiene malos resultados y de hecho ha comenzado a despuntar, la trayectoria del Arsenal es impecable y como además en sus últimos encuentros en este año el partido finalizó con un empate y con la victoria del Arsenal, apostaremos al empate a cuesta no válida a favor del 2, que no tiene mala cuota teniendo en cuenta los resultados. Y nada más, que tengan mucha suerte y feliz semana. Gracias. 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 Gracias.